Tanto egoísmo, tanta envidia, visiones, divisiones, son la culpa de mi progreso y el que traje. Muchos no creían en mi talento y por eso estoy aquí. Demotrando lo que soy y pa' donde voy la fama me espera. Siempre me mantuve bien. Yo nunca me doblé, mantuve la fe. Sigo escalando en carrera. Soy el Chori, un artista pobre. Navejando en demagulla, luchando pa' ser su nombre. Pero Rocky no te asombre que los míos ten procesos. Y te desuena incómodo como 10 pesos y un beso. Y eso que suena heavy sin mala palabra. Las puertas también cerra' lo abierto con mis patas que abran. Y todo lo hago con amor me sale del corazón. El día que te cortes la carreta no va a ser como Sansón. Sigo dándole gotorra a la fama que me dio un chance. Muchos que se han quillao porque no fuimos un román. Pero a Dios le doy las gracias por regálame este don. Mi mamá me quería en brinche, lo me pintó varón. Otros dicen que estoy loco y no entienden lo que me pasa. Que sueño con superarme y a mi madre darle una casa. Que deje de buscarle un numerito en una taza. Y que me anuncio más un blower, mucho menos una de nada. Tú no sabes las luchas que yo he cogido y los trotes que he pasado. Mi ánimo no está y por eso yo siempre me he superado. Ahora te vengo a hablar conmigo. Todo lo que se me han doblado, lo que se han mirado. Pero para adelante yo sigo. Yo creí en mi talento y gracias a Dios me superé. Hasta con brillo por la radio y me bien por la TV. Mi autoestima siempre alta, yo nunca he perdido la fe. Yo quiero hacerle lo fuerte a mis hijos que me pegué. Making paper, mi familia, soy el sobrino de Billy. A mi nombre está recuerdao porque se escribió en la Biblia. Vencia a mi productor, rap y me hacen los videos. Canto con TV, cantelipo, yo lo mi bateo. Van a quien se me han virado, amores que he tenido varios. Malos como Bufa y lo he vencido como Mario. He quemado las tapas y he guardado las cenizas. Mi voz internacional en que yo no tenga visa. Pero gracias a mis fanáticos y a todo el que me escucha. Que me han dado la fuerza para ganar esta lucha. Muchas fueron las personas que a mí no me apoyó. Ahora tienen que hablar conmigo, el hijo es Margot. Todos saben las luchas que yo he cogido y los trotes que he pasado. Mi ánimo no está y por eso yo siempre me he superado. Ahora tienen que hablar conmigo. Todos los creces y han doblado los que se han mirado. Pero por elante yo sigo. Muchos no creían en mi talento y por eso estoy aquí. Demostrando lo que soy y pa' dónde voy la fama me espera. Siempre me mantuve bien. Y yo nunca me doblé más, tuve la fe. Sigo engalando escalera. El chori, la presencia, el que hizo lo que suena debajo de esta voce. El instrumental, la gente mía. Cristian, la fragancia. Chango, glow. DJ Ulises de lo mío personal. Raffi, finales, music group. Pocholo, Europa, music. Echale el bizcocho de aquel lado. Es batarro de lo mío. Típico un cáncer, Mr. Junior, making paper en la familia. Nosotros sí que hacemos música. Simplemente nos adaptamos a diferentes géneros musicales. Adiós y me vien por la TV.